Altamira, que le dará a control la señorita María Cano, un fuerte aplauso para ella y también la señora María Cano, que va a estar también en el duelo de chicas, controlado por el Isaac Soto un fuerte aplauso también para ella, que está ya preparando su robot para completar entonces el primer reto de la Copa acá en 2022, se proponen que el que vaya a menor tiempo, es el que avanza en este reto ya hay tres equipos que han logrado clasificarse, el World War II con un equipo de 48 segundos y el gobernador es el mundo más, el mundo más, el mundo más, el mundo más para el colegio, el paseo, el paseo, el paseo, el paseo, el paseo, el paseo, el paseo lo vamos ahora para decidir. Cano, María Cano, que va a estar acompañada de María Romo y de Galiza Pérez y aquí conforman el Team OData del colegio Altamira, que su robot va para este primer duelo El último equipo, la primera acción de esta primera etapa es precisamente este, el Team OData del Colegio de Altamira. Ya en el Colegio de Altamira vimos el duelo anterior a Martin Robots y a Jennifer Martínez, ahí controlando ese robot. Aquí la responsabilidad, entonces, en este segundo equipo del Colegio de Altamira, acá en María Cano. El tiempo del Team para Boots, 2 minutos, 8 segundos. Ángel. Sí, reconozco. Que cada equipo tiene un máximo de dos minutos y medio, de dos minutos y dos minutos y medio, para poder completar desde el 5 y 2. Ya allí también quedando, también le doy los árbitros, de acuerdo a las especificaciones que obviamente se van a hacer. Así que el tema es que lo haga al menos tiempo, pero también con ese máximo y el mínimo establecido. Señor Diatari, en posición de salida, el robot va, voy a andar al Colegio Altamira, María Cano será la responsable de poner a andar. Y ya está en el segundo equipo de todas las tareas en este momento por parte del Team O'Data, el segundo equipo del Colegio Altamira, que va a estar en acción, que completa esta primera fase de estas carreras de saco. Lo vemos allí al árbitro David Moez dando las indicaciones y cuando usted quiera, entonces, vemos en acción. Y ahí comienza entonces PAM, le damos el fuerte aplauso al Team O'Data del Colegio Altamira, para que con nosotros entonces comiencen a completar su recorrido aquí en esta primera carrera de los campos, en la etapa CAI 2022, vemos allí el movimiento de PAM y María Cano, muy concentrada, partiendo las indicaciones que ya va realizando su robot PAM. Y ahí va tratando de moverse el zig-zag, llegando a la esquina para ubicar las cajas, y va a atorar a uno de los rectángulos, precisamente en las puntas del robot, va a tener que moverlo, nuevamente tratando de ubicarlo sobre la esquina, y van a anotar el gol PAM, vamos a ver si lo puede lograr. Gracias.